muy buenos días amigos del mundo android manía hoy les traigo el review de estos excelentes audífonos inalámbricos o airpods que la verdad no tienen nada que enviarle a airpods bastante costosos son muy económicos y los vamos a analizar aquí en el canal así es que si te interesa este vídeo no te muevas bueno y acá tenemos la caja de nuestros airpods la verdad es una caja bastante resistente por lo que la mercancía va a llegar sin ningún inconveniente que se estropee lo primero que encontramos es la base de carga de nuestros airpods o audífonos inalámbricos y pues esta a su vez servirá como power bank para cargar algún celular bien vamos a extraer por acá los airpods son bastante grandes pesaditos por lo que presumo que van a tener buen sonido bien vamos a ver qué más hay al interior de la casa vamos a sacar por acá estos recubrimientos y encontramos el cable de carga para cargar la base encontramos una funda para poder llevar a cualquier parte pues nuestros audífonos nuestros airpods unas almohadillas de repuesto que no las voy a sacar las voy a poner por acá y el manual que viene en un perfecto inglés y esto es todo lo que encontraremos dentro de la caja de nuestros airpods y como vemos la construcción es bastante pro y tiene una calidad de material es bastante buena y del audio pues más adelante les voy a hablar porque tiene muy buenas características pero algo que me gustó muchísimo es que son magnéticos es decir que van a ajustar automáticamente a la base cuando los pongamos a cargar y esto me gustó muchísimo ya que no vamos a sufrir cuando queramos cargarlos bueno y hablando de la base como les decía sirve como power bank ya que tiene una batería interna de 2100 miliamperios que digamos que nos va a sacar de algún apuro cuando queramos cargar algún teléfono si éste tiene una batería muy grande que sobreparece los 3100 amperios y miliamperios pues posiblemente no lo cargue sino hasta un 70% pero pues nos servirá para sacarnos de un apuro y otra cosa que me gustó muchísimo es que se adaptan muy bien a los oídos no pensé que pensé que iban a ser un poco más complicados pero se adaptan bastante bien no se caen con el movimiento y su sonido me pareció brutal simplemente tiene un sonido excelente la calidad de estos airpods una cosa que me gustó muchísimo es la batería traen una batería interna que nos va a dar unas 52 horas de música continua tres horas o entre tres y cuatro horas con una llamada ininterrumpida y en stand by es decir en poco uso nos va a dar 80 horas así que la verdad que creo que es una muy buena batería nos va a dar una muy buena autonomía cuando vayamos en un viaje largo creo que son unos airpods de muy buena calidad solamente cuestan 25 dólares bien así es que en la descripción del vídeo les dejaré el link para los que quieran ver más a fondo las características